saludos queridos gamers yo soy serion y esto es arcad el día de hoy vamos a ver un tema que me parece bastante interesante vamos a completar contenido del juego usando a nuestro querido y sensual xiao pero el twist el plot twist es que vamos a hacerlo usando solo la siguiente arma usaremos esta lanza lanza del principiante es la lanza de una estrella y la tengo subida al nivel 70 nos da una impresionante cantidad de 185 de ataque lo cual cuando lo sumamos con las demás estadísticas quedamos con 1356 de ataque el ataque es más de lo que tendría otro personaje usando esta lanza ya que xiao tiene un ataque base muy alto vemos que aquí está nuestra querida lancita de una estrella y la vamos a testear contra storm terror contra alguna de las flores y también los haremos en el piso 12 1 del abismo así que vamos para allá muy bien ya estamos en la guarida de storm terror y lo que vamos a hacer es cargar las definitivas de nuestros personajes antes de entrar al dominio de esa forma podríamos hacer más cantidades de daño en la primera fase de daño y tratar de que este dominio no se haga tan engorroso ya que me parece que storm terror es es uno de los jefes peores diseñados del juego ok vamos a empezar tengo la definitiva de xinxu que es la que más me interesa y la de xiao esperaremos que de valen baje y le lanzaremos la mayor cantidad de ataques que podamos en este tiempo vamos a ver vamos a tratar de hacerlos la mayor cantidad de ataques que podamos en este tiempo ahí está nos bajó un poco la vida pero no importa con un gran salto llegamos hasta arriba en los números que estamos haciendo y tengan en cuenta que esto es con la lanza de una estrella le quitamos la mayor cantidad de vida posible en esa fase de daño lo dejamos un poco menos de la mitad y vamos a tratar de acabar con esto en la próxima fase no será tan fácil ya que no tendremos la definitiva deseado pero vamos a ver qué podemos hacer nos alejamos del área de efecto que nos hace daño de área listo muy bien aquí vamos a esperar que llegue de valen que baje y le podemos bajar el escudo queremos que no se nos demore vamos aquí ahí está listo esperamos el siguiente ataque vamos a esperarlo con xinxiu para poder hacer una habilidad elemental y cambiar rápidamente a xiao vamos a su cruz ya que quiero darle un poco de energía a nemo a xiao fallaste su cruz como siempre vamos a ver cómo se nos reduce drásticamente el daño cuando no tenemos la habilidad definitiva activa pero ya casi la cargamos así que no hay mucho problema gamers y vamos a acabar con esto de una vez por todas de hecho voy a tratar de activar la ahora y vamos a acabar con esto de una vez por todas vean esos números gamers 16.000 está muy bien para tener un arma de una estrella como pudieron ver gamers no hubo mucho problema aquí vamos a enfrentar a la flor de fuego nos vemos allá muy bien ya estamos acá lo que vamos a hacer es activar nuestra habilidad definitiva tan pronto la flor caiga y luego trataremos de hacer la combinación de ataques cargados cancelándonos con un salto para hacer un ataque en caída ese será el plan vamos a ver qué tal nos sale vamos a hacer las habilidades de los personajes ya tenemos a xiao definitiva muy bien hasta ahora todo va muy bien como pudieron ver el daño que hice fue bastante alto logramos derrotarla antes de que comenzara la segunda fase de daño creo que se lo hubiera hecho de una forma más óptima le habría incluso derrotado antes de que se levantara pero bueno no está nada mal vamos a la siguiente fase en la cual vamos a pasar el piso 12 1 del abismo usando el arma de una estrella con xiao nos vamos bien ya estamos aquí en el abismo gamers escogeremos nuestro equipo de personajes por cierto quería comentar que esta es la mejor combinación o la que en mi opinión es la más usable con xiao por lo menos en el estado en que lo tengo con cero constelaciones es la que más me gusta ya que tengo la opción de sanar con chichi congelar junto con shinshu shinshu da mucho daño con su habilidad definitiva la cual dura bastante así que la puedo usar durante la habilidad definitiva de xiao uso azucrose con el libro de las historias de los dragones o como se llame el librito que nos da ataque cuando cambiamos azucrose hacia otro personaje también uso azucrose para conseguir energía elemental para xiao y me parece que es el equipo que más me ha dado resultados por la forma en que yo juego a xiao y comenzaremos con la rotación de habilidades de los personajes soporte luego vamos a pasar a xiao y activar su habilidad definitiva y empezamos la combinación de ataques que estoy haciendo es cancelando la animación del ataque en caída con un ataque básico para luego seguir saltando vemos como tenemos bastante energía de nuevo vamos a cambiar azucrose para tener más ataque con xiao y volvemos a comenzar nuestra matanza pobres enemigos aquí llega el midi chur vamos a hacer lo mismo en este caso uy me interrumpieron el combo como se atreven bueno vamos a cambiar vamos a hacer la rotación de los soportes por último dejaremos azucrose para que xiao recoja sus orbes de energía elemental cargamos la habilidad definitiva y empezamos con enemigos grandes como estos me gusta hacer el combo de ataques cargados cancelándolos con un salto ya que me parece que tiene mucho más rendimiento a largo plazo gamers bueno nos queda solo este energía dame energía y acá vamos a terminar con una innecesaria habilidad definitiva de xiao vimos que tan fácil es hacer este piso del abismo con xiao tengamos en cuenta que lo tengo en nivel 89 pero lo podrían hacer de igual forma si lo tuvieran al menos en nivel 80 esto nos sirve para ejemplificar que xiao realmente no depende de un arma 5 estrellas para hacer daño no les recomiendo que gasten su dinero en el banner de armas es una apuesta demasiado insegura si tienen cualquier lanza del juego va a ser buena con xiao si podemos completar el piso c1 del abismo con un arma de una estrella pueden hacer cualquier contenido del juego con un arma 4 estrellas gamers espero que les haya sido de ayuda este vídeo y que les haya parecido entretenido si es así escríbanos en los comentarios que otro tipo de contenido les gustaría ver y si les gusta nuestro contenido no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima gamers adiós